los meses es top producer dentro de nuestra organización porque tiene un movimiento increíble de puntos en su propio código y eso es lo que él nos viene a enseñar hoy cómo lo está haciendo que él está funcionando es un tema que no te puedes perder así es que de la misma manera con la misma energía y emoción apoyen a recibirle nuestro diamante de centroamérica costa rica el señor jorge torres eso eso cómo están mis queridos líderes saludos acá desde costa rica city downtown para el mundo yo los los quiero les mando un fuerte 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 abrazo acá desde costa rica y pues bueno muy feliz muy emocionado por este espacio que me han dado mis queridísimos líderes edinati para poder estar acá compartiendo y hoy tenemos un tema espectacular y ese se llama vamos promociona y distribuye en redes sociales yo siempre he creído de que los negocios como el de nosotros a veces las personas han creído no todas por supuesto pero han creído de que es un negocio de persona a persona y tienen toda la razón lo que pasa es que es un negocio virtual de persona a persona en donde la era digital ya nos ha absorbido a todos y el que no se mete en esta era digital definitivamente no va a avanzar ni va a vender ni va a prosperar y qué más que esta emergencia sanitaria que estamos atravesando en este momento lo ha dejado más que evidenciado y es acá donde me encanta transmitirle a las personas de que estamos en un negocio de tendencia inamovible es un negocio potente poderoso que cuando están las cosas bien fantástico el negocio da para eso y cuando las cosas no están bien como este negocio como este momento perdón la salud siempre va a estar como necesidad primaria así que estamos en la industria correcta en el negocio correcto estamos en el momento correcto y siempre a un fusioner lo va a identificar el corazón fuerte valiente con ganas con espíritu y esperanza pero bueno hoy yo quiero compartirte algún algunos elementos importantes que ha sido han sido muy importantes para mí en la carrera que he tenido con fusion y para esto yo deseo transmitirte lo pero con una historia rápidamente es una historia que si usted se mete conmigo en esta historia vas a comprender el concepto de por qué las redes sociales manejarla de forma correcta y el internet como una herramienta para poder vender va a crear en ti un momento extraordinario y yo quiero arrancarlo con esta historia una historia que arranca con un hombre un hombre valiente que en algún momento de su vida decidió dejar su casa y salir rápidamente a una ciudad desconocida una ciudad que él no sabía quién estaba por ahí y pasó claramente algunos meses entre gente a la cual no conocía este hombre estaba con gran deseo de conocer nuevas personas fue a salas de fiestas y restaurantes que tampoco conocía este hombre también visitó campos abiertos en donde ahí esperaba encontrar gente nueva también pero como es tan sociable esos no conocía esa gente que no conocía por tanto tiempo muy rápidamente pasaron a ser sus amigos y hay algo súper importante que a este hombre lo ha caracterizado es que le encanta aprender y como le gusta aprender le gusta conocer y también como conocer es su pasión también su pasión es enseñar y un día tomó una decisión muy importante y esta decisión fue intentar mejorar su aspecto y así hacer notar su presencia entre la gente ya no era aquel hombre desapercibido ahora era un hombre que se proyectaba con postura con elegancia con gran manera y de ahí rápidamente logró hacer su primer amigo al cual le enseñó le transmitió con poderosa pasión su historia y esta historia fue tan fuerte tan contagiosa tan apasionada que rápidamente ese nuevo amigo le compartió con más amigos y pudo compartir su historia personal con llena de pasión con más personas y te voy a contar algo eso permitió que la ciudad que en algún momento parecía desolada resultara muy familiar para él definitivamente ya conocía a casi todos los lugares de esta gran ciudad y se había llenado de grandes amigos esa capacidad de comunicación y de compartir su historia de una forma exitosa en la manera exitosa y con una forma correcta de compartirlo mi querido amigo que hoy me escucha yo quiero contarte de que así es como se comporta el marketing digital así es como se comporta en este momento las redes este es el momento para pasar a un nuevo momento esa nueva ciudad que no conocemos o que no conocíamos es internet es ese lugar en donde de repente no conoces a toda la gente pero si quiero decirte algo con una buena estrategia con un buen método de buena proyección puedes definitivamente mejorar tu aspecto y eso claramente equivale a mejorar tu web a mejorar tus redes sociales y el resto de presencia digital que tengas tienes facebook claro que sí tienes instagram también y youtube un canal de youtube emprendedor que se respeta también tiene redes sociales porque te quiero contar algo ese es el verdadero aspecto de tu personalidad que en el mundo digital van a percibir los demás esa gente nueva que deseas conocer los nuevos amigos que necesitas hacer son tus clientes potenciales sí señor pero hay algo importantísimo no puedo dejarlo pasar pero al igual que tu personalidad tu apariencia se manifiesta a través de tus redes sociales tu nuevo amigo que a su vez te traerá nuevos amigos serán los blogs que te referirán y también serán los usuarios de redes sociales a los cuales también vas a impactar muchos likes mucha gente siguiéndote mucha gente escuchándote mucha gente con información de valor que quiere compartir a otros que pronto se convertirán definitivamente en tus posibles clientes y en tus posibles referidores porque todo esto es un arte de compartir información y te garantizo que serás disparado hacia arriba en ventas y nuevos socios pero un punto muy importante para que serás disparado a las nubes tienes que contar una excelente historia una historia tan poderosa que permita a la gente que te escucha y que te sigue compartir esta información referirte y saber saber de que eres un postulado excelente de que todo lo que posteas todo lo que compartes agrega valor y es de necesidad primaria así que mi querido amigo con esto termino el internet la nueva ciudad esa ciudad que al inicio era desconocida hoy es a través de la misma que por videos reales de testimonios reales con blogs poderosos y imágenes bien cuidadas y bien proyectadas que tengas en tu blog vas a lograr llegarle a un mercado relacionario impresionante este es el momento para que tú te metas en el mercado digital haciendo un trabajo profesional poderoso y extraordinario bueno mis queridos líderes esa es una historia que lo que más me ha calado a mí viendo estas imágenes y creando este ambiente digital es porque cuando nosotros nos vamos a meter en las estrategias de internet para mucha gente parece mentira de forma increíble en este momento entran a internet como un mundo desconocido a pesar de que el internet tiene más de 16 años de estar con nosotros y ser una fuente de ingreso muy poderosa para muchísimas personas hay gente que no sabe vender a través de internet y yo quiero compartirte algo con toda la sinceridad del mundo yo cuando arranqué hace más o menos unos 10 meses a meterme en temas de redes sociales y a tratar de crear un ambiente diferente de crecimiento en Costa Rica junto con el equipo de trabajo que estamos había algo interesantísimo que quería llegar y era a los mercados digitales pero no sabía cómo hacerlo así que yo quiero compartirte después de transmitirte esta historia algunas estrategias súper claves muy importantes mediante las cuales usted va a poder no solamente vender va a poder proyectarse va a poder incrementar su compra promedio y lo más importante de todo que su ingreso variable que es el ingreso que viene por concepto de ventas como tal sea incremental semana a semana así que lo primero que yo quiero preguntarte es qué quieres proyectar en tus redes sociales hay cuatro puntos acá que yo te podría preguntar quieres proyectar imagen corporativa en realidad podría ser bastante bueno porque la imagen corporativa da seriedad da frescura da esa sensación de me quedo con este cliente porque me proyecta algo bueno no necesariamente sea lo mejor para fusion poco formal ahí tienes que revisar tus redes sociales quiénes son los poco formales de repente aquellas personas que pasan subiendo memes aquellas personas que no le meten mucha delicadeza a sus páginas de venta o sus perfiles personales no son muy adecuados sale con fiestas un poco exageradas etcétera ese tipo de perfiles no son tan llamativos para el mercado que nosotros queremos llegarle que es un mercado profesional que tenga capacidad adquisitiva un negocio internacional perfecto me parece extraordinario porque claramente nuestro negocio es un negocio de franquicias que no son territoriales que están en diferentes lugares alrededor del mundo pero hay una forma que desde mi perspectiva personal dándole mi experiencia simplemente de que ha sido fusion para mí desde este momento en que decidí meterme a las redes sociales y es que fusion se conserva o se transmite como una empresa legalmente constituida que distribuye productos para la salud y el bienestar eso no es fusion Costa Rica, fusion Ecuador, fusion Colombia, fusion Guatemala, fusion Perú, fusion Chile, fusion Bolivia, fusion Estados Unidos no eso es fusion tu nombre como usted quiere transmitir esta visión de negocio y esta franquicia que tienes en la mano porque claramente usted puede determinar que el negocio que usted tiene puede hacerlo en grande en pequeño o en mediano con esos mismos productos con esa misma franquicia hay personas en fusion que están por encima de los 100 mil dólares al mes con esa misma franquicia hay personas que están por solamente 10, 15, 20, 30 dólares al mes ahora yo creo que con Proletx ya el cobro promedio semanal de nuestros empresarios ha subido vertiginosamente pero muy probablemente hay personas que no alcanzan grandísimos resultados porque la visión de cómo proyectan sus páginas en internet no son equivalentes al nivel de negocio que nosotros tenemos entonces otra pregunta que tengo para ti es si no eres un influencer más que una pregunta es un comentario si no eres un influencer pues consíguete influencer esa es la técnica que por lo menos a mí me ha dado resultados espectaculares gracias a Dios y yo quiero compartirte esos tres puntos el primero es el influencer tiene un termostato financiero alto porque ellos han invertido usualmente en su imagen son usualmente líderes de opinión que en el área en la que están ellos se convierten en referentes sea del fitness sea de la moda sea de la música sea de nutrición etcétera de lo que sea son influencers en un campo en el cual son expertos y tienen una comunidad que no solamente les aplaude y les sigue sino que también les compra la idea sea buena o mala les compra la idea entonces comprender el poder que tiene un influencer en esta nueva economía en donde las cosas se venden de forma digital ya no es la persona que vende porque es bonita o fea es porque es seguida porque tiene capacidad de comunicación porque ha creado una comunidad ha creado un movimiento entonces Jorge usted es influencer no no soy influencer desde la perspectiva de Costa Rica desde la comunidad interna en la que estoy si de repente un poco pero influencer lo que conocemos no entonces que tengo que hacer yo asirme de las personas que han construido una historia personal un testimonio personal son líderes de opinión y tienen esa esa influencia importante para que esa persona me ayude a potenciar como megáfonos en las redes sociales nuestra marca el punto número dos es que el influencer trabaja por dinero o por canje entonces ahí sería cuál la mejor manera en la que yo puedo trabajar con una influencer yo te voy a compartir cuál ha sido la forma en la que yo lo he hecho y en la cual el equipo de trabajo de Costa Rica también lo ha hecho después de que entramos por la puerta a empezar a crear un movimiento con influencer usualmente estas personas claramente no las encontramos en redes sociales entonces les escribimos por redes sociales con la intención de decirle saludos fulano o fulana mi nombre es jorge respetuosamente le estoy escribiendo porque soy dueño de una franquicia en Costa Rica y me encantaría compartir con usted un poco lo que estamos haciendo y crear un canje que le agregue valor porque siempre la primera interacción es a través de un canje porque el influencer está acostumbrado a que le paguen y usualmente el influencer quiere ganar mucho por hacer poco claramente no todos hay personas que tienen una calidad humana impresionante pero hay otros que no tanto entonces el entrar siempre por el canje nos permite a nosotros invertir en el producto que nosotros comercializamos y dárselo a los influencers entonces jorge una pregunta quiere decir que yo tengo que agarrar dos cajas o tres cajas al mes y entregarlas regalarlas comprarlas yo invertir yo para dárselas a una persona de estas para ver si postea o no postea la respuesta es sí hay algunos influencers que uno habla con ellos y crea un convenio con ellos para que le cambio estas dos cajas o esta caja o estas tres cajas por ocho historias al mes en las cuales usted tagge mi página personal que esa es parte de la recomendación que yo quiero darte es muy importante que te crees una página personal en donde puedas transmitir la información claramente en Costa Rica lo hemos hecho de esa manera siguiendo la legislación de marca de Fusion y manteniendo la línea gráfica de Fusion para no desvirtualizar esa parte pero creamos como una pequeña sucursal virtual en la cual yo voy a utilizar como receptorio para todos esos leads de la gente que está allá afuera que dice yo quiero termoteque, yo quiero fashion, yo quiero vita porque lo consume el influencer tal o el influencer tal o el influencer tal entonces cada uno de estos influencers dentro de la negociación inicial que hacemos es le doy estas cajas a cambio de ocho historias que usted postela el nombre de mi página para que la gente me compre a mí entonces claramente ese influencer se convierte en un activo intangible que yo puedo sacarle un provecho en términos de dinero ¿por qué? porque mientras Jorge está hablando con otro influencer tengo otro que en tiempo presente está en la red hablándole a 200 mil personas, a 100 mil personas, a 15 mil personas que confían en esa persona, confían en el criterio tontamente o provechosamente, no importa confían en esa persona y lo que esa persona dice es santa palabra en el mundo de sus seguidores entonces claramente la persona dice uy, aquella mujer bonita con este cuerpo así y así y así consume ese producto entonces quiere decir que sí se puede bajar de peso con ese producto ¿eso es publicidad falsa? no, porque nuestros productos tienen el valor biológico tienen la experimentación científica tienen la inversión de 600 millones de dólares para darle certeza a un criterio de que el producto va a funcionar ahora, ¿cuál es la recomendación directa? no le vamos a entregar el producto al influencer para que él hable lo que considera o lo que cree del producto claramente yo le doy a mis influencers un speech claro de qué es lo que tienen que decir en las redes sociales ¿cuáles son las tres características básicas del producto? en base a la información que todos los que estamos acá las 505 personas que estamos acá y mi persona sabemos de la información entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? darle a ese influencer esas tres características básicas del producto y cómo ese producto sabe cuál es la experiencia de gusto cuál es la experiencia a la hora de consumirlo y un tip súper importante que el influencer diga conseguí estos productos adquirí estos productos me afilié a estos productos no me regalaron porque el me regalaron es ah, como se lo regalan entonces debe ser mentira le deben de pagar, etc. no, una clave es que digas cómo adquirí, cómo compré cómo fui a las tiendas de Fusion y adquirí los productos porque nosotros a los influencers los líderes que estamos en Costa Rica invitamos a nuestros influencers porque no solo Jorge tiene sino que hay muchos líderes en Costa Rica que compraron esa visión y empezaron a contactar periodistas deportistas futbolistas modelos de todo y los invitamos a la oficina y los abrazamos y los saludamos y le damos le damos regalías y nos tomamos fotos y todo aquello es algo espectacular muchos de ellos ya se sienten parte y ya nos consideran hasta entre comillas amigos porque le damos una acogida espectacular en las oficinas entonces lo más importante es comprender este speech que te estoy compartiendo y siempre irse por la parte del canje no por la parte del dinero más adelante yo te voy a compartir cuánto es lo que yo le pago a solamente uno de los influencers que a partir de ese influencer es que se creó o se abrió la puerta en Costa Rica para entrar en este mundo ahorita más adelante yo te lo voy a compartir y el tercer punto es que el influencer es líder de opinión en un segmento de mercado entonces ¿qué quiere decir esto? para efectos de números y para efectos de lo que yo quiero vender si usted va a llegarle a un influencer que tiene capacidad de llegarle a mucha gente con poder adquisitivo usted va a entender o va a dar por sentado y yo se lo doy desde mi experiencia porque así funciona en el negocio de nosotros de Andrea y mío que es mi coequipera por ejemplo yo tengo dos influencers que son de clase muy muy alta en Costa Rica todas las personas que llaman o escriben a nuestra página para pedir los productos es un sí y compran de dos cajas en adelante ¿por qué? porque tienen capacidad adquisitiva y lo dice una persona que es líder de opinión a la cual le creen todo lo que hace ahora el proceso de selección que tienes que tener para adquirir uno dos o tres o cuatro todos los influencers que tengas o que quieras tienes que elegir a qué influencer te acercas porque ese influencer te va a traer un segmento de la población los primeros dos acercamientos que yo tuve con influencer fueron de muy alto nivel económico pero actualmente lo tenemos diluido yo también tengo en Costa Rica un rapero y un reggaetonero costarricense que atrae cierta población no con tanto poder adquisitivo pero si hemos vendido a través de él porque hay necesidades en ese segmento un poco más bajo que quieren los productos que lo han escuchado a él consumiéndolos y les gusta ahora esta persona que te quiero mostrar a continuación ella es Leonora Jiménez ella fue modelo de Victoria Secret ella actualmente la administradora del Mercedes Benz Fashion Week en Costa Rica es una persona que tiene ocho empresas y cuando hace diez meses yo empecé a pensar cómo elevaba los números de Costa Rica porque claramente eso era una venta apalancada entre la red pero no había una exposición no había un megáfono y tampoco tenía ni quería invertir en recursos para ir a pagar a televisoras etcétera sino que claramente entendía que las redes sociales son el megáfono más poderoso para compartir la visión de nosotros así que empecé a ver la manera de poderle llegar a esta persona hasta que pude contactarle hicimos una cita de reunión y esta persona me presenta un plan de crecimiento claramente ella es una empresaria no solamente es modelo me presenta un plan de crecimiento entonces en donde ella me dice mira Jorge yo podría claramente representar tu marca pero yo soy una persona que ha creado un nombre en el mercado y claramente soy modelo también de Maserati en Costa Rica y algunas otras marcas importantes de Mastercard en Costa Rica también entonces no podría meterme a hacer negocios con vos sin que me pagues un fee y claramente la visión mía en hace 10 meses era elevar la curva de crecimiento del país y la única manera era tocándome el bolsillo entonces ¿cuál es el primer mensaje que quiero lanzarte acá? es ¿cómo te miras? ¿cómo te proyectas? ¿qué mensaje quieres lanzar a la gente? ¿sos un emprendedor o sos un empresario? el emprendedor es la persona que quiere crear quiere hacer quiere acomodar un emprendimiento lo que sea ir a venderlo el empresario se toca el bolsillo el empresario invierte se mete la mano en la bolsa y le da solidez le da una estructura y una plataforma a su propio negocio así que yo puse sobre la mesa esa primera tarde 500 dólares y le dije vamos a hacer lo siguiente yo le voy a pagar a usted 500 dólares al mes para que usted tenga un plan de medios en el cual usted va a vender los productos va a postear la marca de Fusion y le va a dar visibilidad a la marca yo tengo ya con Leonora es más estoy equivocado en realidad esto fue hace un año y dos meses para ser exacto yo tengo un año y dos meses de estarle pagando a Leonora Jiménez 500 dólares al mes como plan de medios para que ella proyecte la marca pero eso me pone en la semana aproximadamente unos 450 500 dólares a la semana solo de ventas que vienen por concepto de Leonora Jiménez entonces es el costo de oportunidad al principio no era ese ingreso pero fue incrementándose poderosamente durante este año y dos meses que ha venido creando un volumen y un movimiento entonces ¿qué quiere decir? ¿que Jorge supercarga vendiendo o Andrea supercarga vendiendo? no esto es que nosotros hemos tocado la puerta a diferentes influencers y obviamente ha habido un trabajo profesional de seguimiento que ha hecho que nosotros podamos llegarle a más segmentos del mercado a través de voceros o influencers el otro de ellos es por ejemplo Carol Luzaga Carol Luzaga fue Miss Universe Costa Rica ella nosotros le presentamos también la posibilidad de que ella pudiese hablar de los productos nosotros le patrocinamos dos productos al mes entonces a Leonora le patrocinamos dos productos al mes más 500 dólares a Carol Luzaga solamente dos productos al mes y quiero aclararte todos los influencers de Costa Rica que son 18 en total a ninguno de esos 18 se le paga a la única que yo le pago es a Leonora Jiménez pero claramente es una persona que me le ha llegado un segmento de mercado mucho más alto y me genera una rentabilidad muchísimo más alta o sea rentabilizar lo que yo le pago y no solamente a mí porque yo he conocido casos de mi red de la gente de la organización que dice vendí porque Leonora Jiménez posteó un Beauty Inn por ejemplo entonces también beneficia a la red Carol Luzaga la siguen aproximadamente 14 mil personas en Costa Rica y también tiene un segmento de mercado alto que le hemos podido llegar ella fue como le decía Miss Universe dentro del proceso de creación de incentivos dentro de nuestra página hay giveaways en el cual nosotros incentivamos a la gente que por regalías por ejemplo de dos productos específicamente sigan la página de nosotros para incrementar el tránsito entonces ¿qué quiere decir esto? de que nosotros nos proyectamos como una empresa de marketing y una empresa de producto saludable que le va a llegar a más personas e incentivamos a que más gente nos siga para que más gente nos compre y eso es una eso es una estrategia de atracción de personas a través de nuestras mismas bebidas y nuestras mismas promociones que tenemos como como empresa como tal llámese salud fusion como nuestra empresa ahora lo que está trending eso es súper importante también tenerlo claro es muy importante aclarar acá y esto lo puse simplemente a manera gráfica ahorita lo que está de tendencia es el coronavirus claramente que es un tema súper sensible hay gente que está falleciendo a nivel mundial por este por esta problemática lo que pasa es que las bebidas de fusion como usted lo ve aquí a su lado derecho en ningún lado dice que esto está contra el coronavirus pero claramente sirva este ejemplo para demostrar que lo que está en tendencia en el momento es lo que yo tengo que poner en mis redes sociales es lo que yo tengo que transmitir en mis redes sociales aquí claramente dice las cepas de gripes mundiales no tienen idea de lo que le espera en Costa Rica claramente está entredicho el tema de que hay una situación especial que podemos nosotros reforzar nuestro sistema inmunológico a través del Veramás pero claramente no vamos a poner palabras como coronavirus ni mucho menos hashtag como coronavirus pero el ejemplo como tal que quiero dar es que hay que poner acá todo lo que está en tendencia por otro lado Jorge una pregunta ¿esto es un trabajo que usted lo hace solo? no yo Andrea y yo también invertimos en diseño nosotros pagamos al mes 100 dólares en diseño para que existan diseños espectaculares y también pagamos 300 dólares al mes a un community manager ojo entre paréntesis esto no es duplicable claramente pero lo que yo quiero transmitirte es la visión con la cual quieres hacer tu negocio y a donde te quieres proyectar porque esto se puede hacer claramente de forma empírica pero yo sinceramente te digo yo hace 10 meses que me metí a esto yo no estudié redes sociales yo no soy un community manager yo no tengo experiencia en estos en estos detalles y es súper importante que un profesional nos apoye en esta parte así que claramente nosotros invertimos también en un community manager y una parte de diseño también entonces entonces es súper importante que nosotros podamos crear un ambiente en donde no solamente le lleguemos a un mercado relacional que necesite esto sino también llegarle de una forma profesional porque un community manager es la persona que te tira las estadísticas y me voy a devolver una por acá un community manager es el que te dice de tu publicación por ejemplo en este ejemplo que estoy poniendo acá de una de las publicaciones que nosotros le dimos o subimos a la página el community manager me dijo cuántas vistas estuvo el viernes cuántas vistas estuvo el sábado el domingo el lunes el miércoles ahí podemos ver que el día que más vistas tuvo fue el día miércoles con con mil cuatrocientas vistas solo el día miércoles entonces qué quiere decir esto que esto le tira uno parámetros para saber dónde puede uno o qué días puede uno postear con mayor éxito entonces qué quiere decir que yo puedo subir una imagen los días miércoles y le pago dos dólares tres dólares para que eso le llegue a más personas y más gente de la comunidad pueda observar la publicación o la información que yo transmití en mis redes sociales y tenga más efectividad de compra en todo esto entre líneas cuál es la palabra que sale entre líneas inversión claramente si quieres ganar dinero tienes que invertir dinero si quieres tiempo tienes que invertir tiempo entonces vender en redes sociales se puede hacer de una forma empírica chafa sin sentido tirándole como decimos en latinoamérica disparándole a sopilotes sin lograr pescar absolutamente nada o podemos hacerlo con un como llamarle con una mira por ejemplo con una mira con un rifle directo al punto específico esa es la intención que los recursos que estamos invirtiendo vayan directos al punto exacto y que tengamos ventas efectivas entonces si tiene que haber un diseño gráfico una línea gráfica para transmitir esto no podemos llegarle con imágenes captadas de YouTube peor aún yo he visto algunas páginas que suben imágenes que tienen esas marcas de agua de seguridad que se toman digamos que tienen un fee que se les paga para liberar la imagen o sea no podemos subir imágenes de ese tipo porque mi pregunta es como lo hice adelante de mi capacitación al inicio decía ¿cómo te quieres proyectar informalmente formalmente como un negocio internacional o como una empresa legalmente constituida en tu país que tiene la comercialización de productos de bienestar y de salud esa es el postulado que yo quiero transmitirte hoy para que seas eficiente y efectivo para que si vas a utilizar recursos que salen de tu bolsillo sean bien utilizados entonces un negocio que particularmente entre mi esposa y yo estamos invirtiéndole a este medio de redes sociales 900 dólares al mes al mes nos está poniendo en la bolsa a hoy por lo menos a la última semana comisionable nos ha puesto 3100 dólares al mes que vienen solamente de la parte de redes sociales solo de redes sociales nosotros estamos en 3200 dólares al mes una inversión de 900 dólares al mes entonces claramente lo que hay que hacer es la resta entre 3200 menos 900 entonces ahí hay una rentabilidad tácita clara o sea quiere decir que el negocio si funciona lo que hay que simplemente hacer es tirarlo a las redes sociales de forma profesional ahora esta otra parte de acá quiero mostrártela porque mi página o nuestra página lo que tiene son 929 seguidores y algunas personas podrían decir que poquito yo también yo también digo que poquito pero quiero contarte algo ese poquito nació de cero y empezamos a movilizarlo con una comunidad real que sigue la página de forma real y consistente semana a semana y de esos 929 seguidores usualmente salen los puntajes semanales que ya te voy a mostrar en una página en una filmina más adelante para que veas los puntajes que semanalmente mi esposa y yo estamos manejando a través de ventas directas de la empresa y te invito a que vayas a nuestra página que la observes que la investigues que te metas etcétera porque en esa página si te sirve como referencial para que tu negocio crezca para mí sería un placer y un honor y en esta parte derecha ahí se ve Iván Columbus en la parte de abajo se ve a Cristian Bolaños que es un es un futbolista muy reconocido de mi país algunos videos de la compañía los subimos a las redes y también yo salgo ahí como vocero en un video de mi página ¿por qué? porque nosotros somos influencers de nuestra propia comunidad y es ahí donde tenemos que creérnosla definitivamente que a través de nuestra de nuestra capacidad de comunicación la gente nos puede comprar porque si de algo he aprendido en este ya año y dos meses de estar en este tema del mercado digital o el marketing digital y vendiendo nuestros productos a través de nuestra página en redes sociales es que la gente compra testimonios reales la gente dice el gordito o pasadito de peso o el flaquito que yo había conocido durante siempre ese gordito o pasadito de peso ya está más delgadito ya se ve mucho mejor porque he visto su seguimiento con los productos eso es muchísimo más creíble que ver a una modelo 90-60-90 hablando de los productos claramente eso está estadísticamente demostrado de que es así también la persona que no estaba muscularmente muy bien si en algún momento empieza a elevar su capacidad muscular y su respuesta muscular obviamente son testimonios que la gente cree entonces definitivamente tienes o yo te recomendaría estar dentro de los influencers de la página que uno seas tú es súper importante por otro lado logística empresarial hace aproximadamente semana y media cerré una negociación con una empresa en Costa Rica que tiene capital costarricense para la distribución de nuestros productos en todo el gran área metropolitana a un ridículo monto de menos de cuatro dólares porque en Costa Rica los medios de transporte eran de ocho dólares de seis dólares y con este con este medio que es un app espectacular en Android y en iOS las personas de Fusion podemos solicitar el envío de nuestros productos hasta la puerta de la casa eso es espectacular pero eso no llegó a tocarnos la puerta Fusion eso hubo que ir a buscarlo hubo que ir a crear el contexto hubo que darle una lógica empresarial a nuestro negocio entonces esa es la parte que yo quiero dejar más clara en esta capacitación tu capacidad empresarial está íntimamente ligado a la visión al entendimiento al perfil a la postura con la que quieras demostrar tu negocio ante las redes sociales lo decíamos en la historia ahora tu personalidad es tal cual tu imagen en las redes sociales como se proyecta hay gente que viene a nosotros y uno dice que personalidad más contagiante que cosa más espectacular hay gente que cae bien a la primera lo mismo pasa en tus redes sociales cuando alguien ve abre tus redes sociales en primera la ve y dice esto es súper chafa esto es súper desorganizado o esto es una elegancia esto es nivel y eso es lo que yo quiero transmitirte hoy que tu negocio sea de nivel que tu negocio se proyecte a otra a otra estratosfera a otro lugar diferente y que a través de esto tú puedas vender más puedas crear más clientela que la capacidad referencial aumente poderosa y circunstancialmente a través de un trabajo poderoso de asesoramiento de logística etcétera y termino con esto ¿por qué es que nuestros clientes nos compran semana a semana y queda en esta imagen de acá porque hay un tema importante por ejemplo en la semana 5 de este año 819 puntos de los cuales en todas las semanas que ustedes quedan registradas acá el 20% más o menos es de compra en código personal más o menos el 20% el 80% aproximadamente es en CP entonces 20 dólares por si sacamos estos números entre 20 va a dar la cantidad de cajas por el 80% multiplicado por 20 dólares va a dar exactamente cuánto es el bono el bono por venta directa entonces invertir en mi negocio claramente ahí se me cortó una parte disculpen invertir en mi negocio lo que dice ahí o lo que decía ahí es me da la capacidad de ganar más invertir en mi negocio me da la capacidad de ganar más cuánto es lo que Jorge y Andrea invierten en su negocio de venta directa 900 dólares y cuánto actualmente están ganando por ganancias valga la redundancia por venta directa 3200 dólares más o menos por venta directa al mes de hecho la semana más bajita que tuvimos fue la semana 11 que fue la semana pasada que ya fue cuando en Costa Rica se incrementó circunstancialmente los casos de coronavirus y hemos utilizado el distanciamiento social pero ya esta semana hoy sábado ya vamos un poco más enrumbados con 262 puntos entonces mi querido líder y amigo yo quiero dejarte esta capacitación con claridad absoluta de que su negocio va a crecer en la medida en la que usted meta mano le haga crecer se meta la mano en el bolsillo busque a los profesionales el secreto de Henry Ford no era ser el mejor mecánico o el mejor ingeniero de autos era tener el mejor equipo que sabían cómo hacer las cosas para llegarle a construir el primer modelo T lo mismo en Fusion si no sabes si no eres influencer busca influencer como yo si no eres community manager contrate uno si no eres diseñador gráfico contrate uno pero ármese un equipo que trabaje para usted y que le dé la solidez poderosa que usted necesita para llegarle a todos los mercados así que de parte mía mi querido líder quiero agradecerle poderosamente este tiempo agradecerle a Nata y a Eddie porque me pasé un poco y pues nada desearles muchísimos éxitos y bendiciones y que por favor todos se cuiden que seamos luz en medio de este momento que estamos atravesando de la emergencia sanitaria para que podamos cuidar a todas las personas que están a nuestro alrededor con el hashtag quédate en casa y vende mucho por tus redes sociales éxitos y bendiciones espectacular espectacular mi querido Jorgito de verdad sin palabras la excelencia el profesionalismo tan grande que se muestra a través de la gestión que estás haciendo con tu negocio te pido te quedes un momentito para que nos ayudes con las preguntas de manera súper rápida lo más pronto posible pero no sin antes decirte que me encanta que te adueñes de tu negocio es un ejemplo vivo puro de lo que es ser un profesional en redes de mercadeo cerrar tú los contratos cerrar tú las alianzas con proveedores no estar esperando como muchas veces que la empresa como Fusion haga las cosas sino que tú te adueñes de tu negocio recuerden que si tenemos un excelente producto y nos pagan un cheque todas las semanas todo lo demás nosotros somos 100% responsables de poder hacerlo en la excelencia tan grande como lo están haciendo en Costa Rica liderados por este gran ser humano así es que mi Jorgito si me ayudas tenemos algunas preguntas te puedes por favor chequear ahí ok